buenas qué tal hoy venimos con la llamada telefónica el coño me pasa aquí tengo la boca bueno espero hace poco venimos con la llamada telefónica al socio al socio directo de rafael rafael mayo de emprendedores puntocom a fernando martínez luque vale vamos a hacerle la llamada a ese señor después intentaremos investigar más vale pero básicamente hoy es intentar ver cómo a través de teléfono a través de la banda telefónica hacen la venta de este curso vale entonces les voy a decir me hacer pasar por pintor de casas como que no tengo ni puta idea de internet que nunca ha tocado nada y a ver qué es lo que me cuentan vale esto no es para ver si yo pillo a alguien si no pillo a nadie o esto es para documentar la venta ni más ni menos vale entonces yo me hacer pasar por un pintor de casas que no tiene trabajo por el tema del coronavirus y a ver qué es lo que me recomiendan si me recomiendan que lo hagas y que no lo haga a ver qué es lo que están diciendo ellos y cómo es esta venta vale porque yo ya os he dicho que yo los cursos hay muchos que son buenos que hay buen contenido el problema está como lo venden que es el tema de vender la gallina de los huevos de oro o venderle como lo vende roberto gamboa que es una pasada todo es bueno es creo que es muy interesante esta llamada telefónica y ver realmente cómo hacer la venta entonces por bueno después de que veáis el vídeo me dejáis en los comentarios que os ha parecido vale que es cuál es vuestra opinión y todo esto así que nada y por cierto no os perdáis la última parte del vídeo vale porque hay un reto me pongo un reto personal vale que si ya lo veréis no os cuento más que siempre es que me anticipo qué cojones así que nada que os iba a decir aquí a la derecha o aquí a la izquierda aquí a la izquierda aquí tenéis el banner de bullates están locos están loquísimos ahora en semana santa no iba a decir en el black friday yo es que tiene esto del black friday cuánto tiempo hace que lo hacemos en españa a ver que me lo diga uno que me lo ponéis en los comentarios cuánto tiempo estamos haciendo el black friday también dios es americano y vemos estamos copiando todo black friday que es que ahora todo el halloween black friday bueno lo que sea es igual tienen un cupón de descuento del 25% entonces black friday yo esta semana les voy a petar a encargos de textos y lo voy a dejar programa les voy a decir mira os voy a comprar este paquetazo y como no lo van a poder hacer todo en el black friday que lo van a tener que hacer pues cuando puedan cuando tengan tiempo y lo vayan organizando pero yo ya se lo compro con el cupón del 25% ya tomó por culo hacerlo así hacerme caso hacerme caso si vais a coger textos llega es que metes el cupón igual que los bad links vale le metéis el cupón 25 por ciento del cuento le encargas yo que sé 10 textos 40 textos lo que se haga falta con un 25 por ciento de descuento aprovechar el puto bar friday este de los cojones no seáis tontos vale y contratar a esta gente que crean contenido que mucha gente dice bueno que crean contenido de calidad hacerme caso dale a tu web el contenido que se merece no seas gilipollas así que nada bueno vamos dentro con el vídeo hola 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 que tal soy deli mira es que me van pasando teléfono a través de un grupo de telegram donde me han dicho que me pueden firmar acerca de un curso de ventas para facebook ahora lo único que me pilla es guiado pero te paso por whatsapp la persona que te puede explicar el curso de e-commerce es mejor para que quede más gracias vaya voz que tiene este notas no a ver que me escriba un mensaje porque yo le he hecho pasar por denny y he puesto una foto de mujeres bueno a ver qué pasa a ver si ahora me conecta con la otra persona y a ver qué me cuenta la otra persona porque este claro he llamado he hablado con fernández fernando martínez luque que es el socio directo d del otro del rafael mayor es claro he puesto una foto de perfil de tía porque yo sé que los tíos son así en una llamada no saben ni de qué cojones es de un teléfono de a tomar por culo pero si sale una tía dice yo lo cojo a ver qué pasa no todo es por bueno a ver si me envía el contacto y yo le puedo llamar así que voy a cortar y ahora ya cuando me lo mande le llamo pero está contestando por whatsapp háblale de mi parte álvaro méndez pues nada añadimos a este señor añadir a contactos nuevo antonio no sé qué no sé cuánto emprendedores lo guardamos ahí perfecto este ya se ha quitado muerto de encima y se lo ha pasado a álvaro méndez a ver quién es álvaro méndez yo estoy muy 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 interesado vamos a ver álvaro si ya estoy si ya te tengo aquí vamos a ver quién es álvaro méndez ya está vamos a mandar contacto salvado perfecto ahora nos vamos a álvaro a ver qué barbaridad álvaro disponible genial tenemos álvaro como ya hay un hola directamente madre mía quién será este por el seño para que lo veáis con quien este es álvaro méndez tengo el móvil poco hecho mierda mira roto por los dos lados la pantalla y por detrás la cámara así así que bueno vamos a darle la llamadita vamos a ver si no lo coge el otro no lo ha cogido en el último tono yo creo por lo menos a ver vamos a ver este señor álvaro álvaro méndez qué tal ahora le caña a ver si se lo vende esto en fin yo sé cómo ponerme aquí estoy corto no lo cogerá álvaro coge el teléfono álvaro está me llamando a este señor a ver qué pasa no lo va a coger está ocupadísimo parece nada le damos otro toque más tarde yo corto aquí el vídeo pero le damos otro toque más tarde a ver si no lo coge el último pero un poco más bien nada no lo coge no lo coge bueno mientras esperamos a ver si nos contesta os quería presentar a togwi togwi.com nuestra nueva red social que os parece que hemos creado una red social del copón vale tenemos todo metido aquí para los que enseñar un poquito como lo que por dentro vale para los que no se habéis registrado que es gratis registraros si no se habéis registrado o suscribir o registrarse en togwi hacéis a una red colaborativa espectacular enorme de grande vamos está ya mira aquí tenemos todos los chats la gente que está online bueno prácticamente un facebook como lo podéis ver la gente aquí de contenido patrocinado por anuncios tenemos los últimos productos un marketplace también que tenemos unos juegos recuerdos tenemos el founding financiaciones tienes un proyecto interesante quieres que la comunidad te apoye de togwi mete tu proyecto en funding vale lo creas aquí simplemente tienes que verificar tu usuario lo creas un subes por el precio 90 días vale y ahí a través de todos nos ayudamos que si un dólar de uno un dólar de otro y así funciona esto trabajos lo mismo tenemos una pequeña sección de trabajo donde empresas que poco a poco van incorporándose a la plataforma van a ir posteando pues presos puestos de trabajo de estas cositas vale pero podrá tener mis páginas bueno las mías la mía sólo esto cuidao final vale y luego están las páginas que me gustan y hay sugeridas también bueno locales y a barcelona reproducciones ha ido todo un poco curso bajo precio uso para software luego puedes ir aquí a mil grupos también vale tenemos pues el grupo de la red colaborativa la madre de todo la madre de la ciencia que empezó aquí red colaborativa se hizo en facebook y después ha salido pasando poco a poco todos los sueños aquí a nuestro propio facebook a togwick a nuestro propio facebook sin restricciones sin historias sin cosas raras así que red colaborativa pues es un sitio donde nos soportamos para el tema de deseo para bueno de verdad la verdad que es todo es como una pequeña familia y ahí pues las pequeñas cosas que vamos teniendo a lo largo de por bueno de nuestra emprendimientos páginas web de todo nos vamos ayudando en ese sentido vale así que nada el fernando me manda así unas manitas pues le digo que hay muchas gracias me manda unas manitas ahí por favor si compro un curso pero no me denuncia es por favor en fin bueno pues no luego tenemos emprendimiento en instagram emprendimiento en tic tock talk with fit para el tema de de por bueno dietas hay vídeos hay cursos hay tutoriales emprendimiento gaming tenemos también al design de diseño design de cosas cursos ahí dentro también si entramos aquí dentro pues lo podéis ver tenéis un curso que publicó yo aquí si vais a cómo se llama los dos para atrás os vais al decir igual tenéis aquí más cursos metidos el camino del guerrero bueno algunas cosillas que ido metiendo vale y después también tenemos emprendimiento dictador colaborativa programación de sistemas operativos también hay historia de programación fotografía y vídeo vale donde yo sobre todo estoy metiendo por mirar curso de iluminación fotografía con el teléfono bueno pues cosas interesantes donde os podéis formar es gratis 3 ahí pum 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 ya no tenéis que hacer nada ya no hay ya no hay excusas ya no hay excusas con todo un punto com Temas y plugins de licencia gpl audiobooks es esta de puta madre del grupo de audiobooks es una pasada una pasada tienes para descargar audiobooks y tranquilamente no hace falta que leas los escuchas así que genial ahí se irán publicando más ha salido books y demás y bueno pues que te diga esos son los que tengo yo luego aquí hay más preguntas o críticas webs este es el que asesinante grupos local seo bueno webs automáticas también está por la de play sistemas de wordpress nulet instagram books todos los cursos online youtube seo bueno tenemos metido absolutamente todo aquí ya lo estoy viendo tenemos mucho y más que se están creando vale y más que se están creando entonces por bueno que os quieres que que más os puedo decir o sea yo creo que aquí te registras gratis tal cual no tienes que pagar un duro estás ahí puedes crear fondis para tus proyectos puedes coger cursos por ahí que hay para que aprender aprender ojo luego no va a ver revender para aprender luego tienes una una sección de advertising y aquí para poder ver o crear publicidad un pum metes venga publicidad del sponsor cuya test listo que más que más os cuento que más tiene tenéis tu wallet mira podéis obtener un wallet meteros dinero pagar la publicidad recoger el dinero del funding sabemos que meter más ahora vamos a meter el tema del live stream en las salas de reuniones que más bueno vídeo nativo con publicidad y pagando que youtube ya no está pagando a los pequeños youtube ahora no sé si habéis enterado pero youtube va a meter publicidad están los que no son partners para los que no son padres no los paga pero tiene la policía dentro del vídeo estaba llegando a los cojones pues entonces nosotros vamos a meter vídeos nativos con publicidad y a nosotros nos da igual que tengas mil usuarios que tengas mil suscriptores o que tengas lo que tengas si acabas de empezar tienes un contenido y lo estás publicando tendrás publicidad y se te apagará por tu publicidad claro que sí hombre y los de youtube y los de facebook venidos a toque y vamos a ver si me contesta mi amigo cómo se llama el otro álvaro méndez y le voy a hacer otra llamada hombre ya que se explica aquí todo el rollo este de toque y los ataúd y mientras tanto a ver si me lo coge hola qué tal cómo estás bien qué tal cuéntame había contactado a luke porque me pasaron su teléfono por un grupo de telegram de un amigo suyo entonces para el tema del curso de cómo se llama no creo que fuera ese pero era para ventas a través de facebook agencia 30 pero cuéntame qué es lo que quieres hacer bueno yo quería hacer el curso de yo lo que le pedía era que me comentara acerca de antes de porque yo entré en la página web de efe rafael mayo entonces claro que me interesó mucho el tipo de curso que vendía y tal pero es la primera vez que alguna compra online y de tanto dinero y tal y bueno pues quería pues un poco hablar con una persona directamente entonces entonces me interesaba el curso que nosotras en emprendedores hacemos negocios digitales lo que quiero saber es qué negocio quieres montar tú es lo que te necesito saber un no bueno yo en realidad lo que quería aprender a hacer campañas de facebook y estas cosas pero para que quieres vender no digo vender un producto que vende un servicio a traer para tus clientes o atraer para ti clientes que depende lo que quieras hacer no para aprender a hacer campañas de facebook tendrás vídeos en youtube no hace falta que hagas un curso no te explico bueno yo lo que quería era hacer el curso y ofrecer mis servicios a clientes a aprender como vale entonces entonces lo que tú quieres hacer es traficar hacer tráfico online otra atraer tráfico a traer clientes para tus clientes me queda un poco así como yo claro yo no no tengo nada que vender la verdad porque yo lo que quería era aprender aprender para luego salir allí y coger clientes vale vale pero ten en cuenta si es que me estaba chocando a ver tenemos gente os enseñamos a montar e-commerce enseñamos a ser tráfico enseñamos a hacer infoproductos tenemos agencia de marketing para desarrollar para empresas ya tenemos otros clientes para empresas tenemos diferentes patas dentro de este negocio al final negocios digitales y no entendía por qué venías tú claro claro ahora lo entiendo vale vale genial pues nada yo he trabajado de pintor o sea yo trabajo bueno ahora nada porque con el tema del cómo se llama del coronavirus y todo esto pues pues no pero antes yo pintaba casas bueno y de vez en cuando todavía pintó alguna casa quiero decir decoración de interiores que son así raro pintar me curro paredes y tal no y hago bien estucos y estas cosas vale vale bueno a la mujer le encantaría si no lo del tema de la pintura y tal parece una chorrada pero sabes que hay clientes hay clientes de pasta ahora que está todo así un poco parado yo no tengo mucha yo te voy a decir la verdad yo no tengo mucha idea de entonces yo quería hablar con alguien si realmente yo que no tengo hablándose un poco mal y pronto ni puta idea mucho del tema online y tal si he oído algo yo entonces yo antes de pagarlo quería saber oye sabes sinceramente me merece la pena meterme aquí o no sabes por qué no sé yo no es que sea gilipollas tampoco así no pero pero yo que a lo mejor me cuesta un poco entonces yo digo a ver si voy a meter en esto voy a pagar el dinero que por dinero no es pero claro que no quiero tampoco más gastar tiempo sabes entonces a ver si eso si realmente me aconsejáis que yo me meta o no me meta porque tampoco antes de nada antes de nada de ni si tú supieras hacer esto tú no estarás hablando conmigo ahora eso para empezar no es necesario estamos aquí para enseñar a una persona que no tiene este negocio a montar un negocio de este nicho sector que está buscando que no es un requisito lo que es importante es que tengas sobre todo la actitud y compromiso de ponerte con ello porque no porque igual te digo igual que cualquier persona que empieza todo el mundo que empieza o casi todo el mundo empieza de cero y vienen de diferentes sectores ahí se te encuentras ingenieros te encuentras mecánicos te encuentras mucha gente de hostelería pero que es que ir al mundo digital conocimientos de de negocios online muchos pero la mayoría pero compromiso máximo porque realmente esto te requiere horas desde aprendizaje la curva aprendizaje tienes que pasarla tienes que aprenderlo todo desde cero lo que te requiere es compromiso eso sí que te requiero 100% todo lo demás se suple pero el compromiso del trabajo va a estar ahí porque igual a veces yo sé que en internet o veis en las redes y parece que esto es mucho dinero que esto es fácil y tal y si papá es como muy sexy pero la realidad es que se trabaja mucho sabes y que empollar y que estudiar y que hay que currar bastante claro claro porque yo precisamente por eso quería una opinión así más personal y tal porque también me recomendaron en otro curso que hay de roberto gamboa me parece que se llama pero es bastante mucho más es mucho más caro y él como él lo pinta tan tan fácil todo y tal y eso y yo sé que las cosas no son fáciles que tienen trabajo y tal pues entonces fue cuando empecé a investigar y tal y me metí en un grupo de telegram y entonces fue cuando me recomendaron una rafael mayo me dijeron no el chaval este sí que está o sea que es un tipo decente y tal y sabe hacer las cosas bien y entonces fue cuando ya uno de amigos suyo me pasó el teléfono de luke y lo que me dijo no te preocupes yo te paso este contacto por whatsapp que eres tú y te hablo entonces claro vale yo pues eso era la información que yo quería tanto es bueno qué más me puedes contar para porque yo tengo tiempo tengo el tiempo tengo digo tengo a las tiempo perfecto una cosa importante esto ha visto a gamboa y les parece muy fácil y tal gamboa el curso de gamboa es competencia de cosas somos competencia estamos en el sitio no hay una por así decirlo hay una rivalidad y gamboa al igual que rafael es de los referentes en el sector hay que decir no te voy a decir lo de gamboa es una mierda al revés tiene un servicio súper bueno y nosotros competimos un servicio para que te hagas una idea de dónde te metes cuando me han dicho he visto a gamboa pero es más caro pero se parece muy fácil oye estoy de acuerdo contigo pero no quitemos el valor que tiene que gamboa es muy bueno y quiero que quede claro por encima de todo tenemos en otra empresa diferente aunque esto sea emprendedores pero eso que quede claro porque es que es un referente entonces qué ocurre aquí que es lo que cuál es la idea la idea es que para si tú quieres ser tráfico entiendo que es para que tú quieres buscar clientes claro es ofrecerles tu servicio online que sea tu servicio que sea traer clientes a esa empresa y la empresa significa que pues bueno te puedes imaginar tú tienes una clínica dental y quieres traer clientes para la clínica dental luego ellos tienen que cerrar y tendrán que pagar y poner el dinero pero tú tienes que traer a los clientes si lo he visto en el vídeo porque porque te planteas o sea un tiempo llevas en esta situación me refiero en paro sin poder trabajar bien bueno pues esto es el que empezó a lo del coronavirus es un toma y deja o sea que decir que pues básicamente como dependemos de la gente del ciudadano de a pie que quiera hacer algo en su casa o no una forma y si ese ciudadano no trabaja tampoco o lo que sea pues claro que es una cadena que viene repercutiendo que también había pensado yo digo a lo mejor también aprendiendo esto pues yo también puedo aplicarlo para mi negocio y poder promocionar me mejor no y voy a lo mejor hacer una campaña o algo para captar clientes no sé al final tú tienes que tener clientes para tenerlos para la empresa de otro para la tuya al final el sistema es el mismo claro claro bueno lo mío como ya es tanto tiempo pues va de boca a boca y tal ¿no? yo no he hecho yo te tengo 40 años ¿por qué no eres tráfico? ¿por qué no eres tráfico? ¿por qué no eres tráfico? cuando seas tráfico el boca a boca se te queda corto ya 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 pues una interesante dime dime no te escucho no te iba a decir que ten en cuenta que con el boca a boca a lo mejor para trabajar tú tienes de sobra para vivir pero en el momento en que te hagas una campaña e impactes yo que sé a 3 millones de personas aunque un cero y pico por ciento te compre o quiera comprarte vas a tener trabajo para ti y para las 5 más que tengas que contratar ¿me entiendes? si el servicio lógicamente si el servicio es bueno y tal pero cuando hablamos de tráfico digital, de algo online la escalabilidad, el impacto es mucho más amplio mucho más amplio y no tengo que pensar en el boca a boca y que yo tenga trabajo todos los días para comer no es eso oye es que si hago publicidad probablemente en lugar de llegarme a un cliente a la semana a la quincena, perdona por el ruido ¿un segundo? vale, no tranquilo, no se oye nada vale, pues igual de esta manera puedes atraer una cantidad de clientes que tú no puedes dar abasto me refiero, por eso una persona pasa de ser autónoma a ser empresa ya, ya, ya porque tiene que crecer de alguna manera o sea que yo entiendo que lo que buscas puede ser para otros clientes y puede ser para ti ahora tendrás que ver si tú quieres hacer un trabajo como el que estabas haciendo te gusta físico o tal o quieres un negocio digital ¿por qué te planteas dar el salto? por cierto, de algo físico ¿qué haces? joder un negocio tradicional, pintar entiendo que le tiene que gustar a un negocio totalmente online bueno, pues como dicen que es el futuro y tal y aparte a mí me está cayendo los clientes y esto, pues claro o me renuevo o hago algo o claro, ya te digo, yo tengo 40 años entonces yo ahora mismo si no me entran más clientes pues otra cosa nada más que pintar casas no sé hacer y cocinar de vez en cuando bueno, ya son dos cosas no, ya, ya, pero a nivel amateur vale sí, claro, tengo 40 años entonces por eso me lo planteaba y como he estado viendo bueno, y conozco a tanta gente que se está metiendo en esto y tal pues joder, pues yo digo pues bueno, porque yo no me voy a poder meter, ¿no? lo que yo quería era hablar con alguien a ver si yo o sea, si a ver si realmente es lo que yo debería hacer ahora o no eso es lo que no sé eso es lo que estoy ahí pensando a ver, por eso quería hablar con alguien ¿por qué crees que debería? o sea, ¿por qué crees que sí debería hacer o no debería hacerlo ahora? me refiero en base a que tienes tú eso o no, por mi persona no por el dinero yo dinero tengo pero es por el tema de que a lo mejor yo no valgo para esto no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? que como nunca lo he hecho pues a lo mejor me meto y digo y esto ahora dime, dime Denis, dices, tengo 40 años tenemos una alumna de 67 años que con dos cojones se ha metido no tiene ni idea dice, me manejo todo con Cero pero yo sé que voy a hacer esto o sea, que es que, de verdad no te digas a ti mismo lo de que tengo 40 porque 40 ahora mismo es que menos de 30 que 40 o sea, no es un hand o sea, no te está quitando valor no tienes el cerebro tieso o sea, pues tienes capacidad de aprendizaje como cualquier otra persona sobre todo de esto que esto no es hacer de una ingeniería que esto es sota, caballo y rey solo que tienes que saber cómo hay que hacerlo bien son estructuras de trabajo son metodologías o sea, esto no va esto no tienes que ser un tío súper creativo tener una... no, si es que es un modelo de negocio cómo se hace una campaña cómo se hace un creativo cuál es la estructura cómo se hace de dónde saco las referencias cuando tú no eres creativo pero cuando veas 100 referencias de algo porque te las estudies dirás, vale, esto funciona voy a copiar esto y esto y lo voy a extrapolar y a medida que tú vayas trabajando sobre este mismo negocio irás siendo cada día más creativo pero no te autolimites tú mismo con tus palabras tengo 40 de esto a lo mejor no es para mí o sea, te prometo que no he conocido a nadie que no tenga la capacidad intelectual como para desarrollar este negocio ya, ya de verdad o sea, no te requieres de verdad que lo único que te requiere es ganas y compromiso y bueno, y también joder, ser emprendedor ser una actitud emprendedora porque al final tienes que buscar clientes de alguna manera como haces tú claro, claro y ya no es del boca a boca tienes que atraer clientes tienes que hacerlo de manera profesional eso sí te requiere una actitud emprendedora sí o sí y horas, ¿no? tengo que meterle horas tendré que meterle horas, ¿no? como cualquier negocio y quien te diga lo contrario te mentiría para requerirte todas las horas que tú quieras dedicarle o al ritmo que tú quieras escalar siempre decimos que mínimo 10 horas a la semana porque por debajo de eso es que ni empieces nada ya mínimo tengo que tener 10 horas para dedicarle a la semana, ¿no? vale, vale mínimo 10 horas a la semana para poder qué es lo que te va a llevar como mínimo de estudio o sea, de estudio de trabajo para arrancar y practicar una vez que tú empieces a cuando lo domines será empezar a trabajar con los negocios de otro y es lo que te va a llevar y lo puedes compaginar pero te va a requerir el tiempo no, te iba a preguntar ¿qué puedo tardar yo en terminar el curso? o sea, ¿cuánto puedo yo cuánto puedo estar listo? el curso está diseñado para que tú lo puedas ejecutar en 6 semanas tú en 6 semanas aprendas cojas la habilidad en 6 semanas empiezas a captar clientes y empiezas a cerrar a vender para clientes es el diseño ok pero claro tú puedes ponerte cada semana a tope y tenerlo o puedes relajarte te digo una cosa quien entra aquí a ver qué pasa te digo lo que pasa no pasa nada la gente que tiene éxito y que está ganando dinero con esto y tiene un negocio y lo ha montado desde cero porque al final la gente empieza desde cero con esto porque es relativamente nuevo nuevo entre comillas es porque entra con todo voy a montar mi negocio digital, punto ya veréis si traigo clientes para mí o lo traigo para otro cliente pero tengo que adquirir una nueva habilidad y te requiere ahora y esto no te lo va a quitar nadie y no quiero que viese otra cosa porque sería engañar a ti mismo de verdad si no te da miedo trabajar porque es lo único si no tienes miedo a trabajar duro no hay ningún motivo por el cual esto no sea para ti genial y si realmente esto es lo que quieres hacer si, si bueno claro es que eso es lo que yo estoy ahora pues hablando contigo a lo mejor ya me convence un poco más y pues ya tengo otro punto de vista y tal que es lo que yo quería hablar con alguien por teléfono y porque si he recibido algunos e-mail porque me escribí en la página de Rafael de Rafael de Rafael Mayo entonces me llegaron algunos si vi el vídeo también que me envió y bueno pero yo me hubiera entonces por eso por eso llamé a por eso bueno no contacté con Rafael pero si me dieron el teléfono de Luque entonces pues bueno era por eso nada más genial pues entonces yo para el tema de la compra del curso lo hago por la página tal cual ¿no? antes de nada antes de nada tu objetivo con esto finalmente o sea como te gustaría verte realmente bueno pues quiero ver si se pueden cumplir tus expectativas como te gustaría verte de aquí a yo que sea seis meses a un año me da igual ¿cómo te quieres ver? pues bueno manteniendo el trabajo que siempre he tenido y teniendo pues bueno pluriempleado por decirlo de alguna manera teniendo ingresos extras online haciendo otra cosa y con mi trabajo y después volviendo que es lo que si mi trabajo vuelve para arriba pues a lo mejor me quedo otra vez con mi trabajo pero si no pues para no jugármelo toda una carta no sé si me explico realmente a ver tú tienes cuando montas poder cuando arrancas el negocio cuando haces ese tipo de cosas puedes hacer dos cosas puedes jugar a no perder o puedes jugar a ganar hacer esto por si no es hacer una cosa tener otra te lo prometo que no creo que sea la actitud o sea esto es un negocio que si lo haces bien te puede generar joder una vida y unos altos ingresos pero la mentalidad no creo que sea a ver qué pasa ¿entiendes? a ver si bueno si tengo algo más porque no creo que así puedas darle todo lo que necesitas para tener éxito bueno yo ahora sí ahora sí por eso digo que ahora es el momento para mí de dedicarle tiempo a tope y hacerlo ¿no? porque ya te digo que ahora estoy sin trabajo entonces bueno es pues no es por tener dos cosas a medias porque una ya lo tengo yo garantizado es por aprender una cosa nueva y poder pues eso tener una oportunidad de hacer algo diferente porque viéndolo visto bueno las casas se seguirán pintando digo yo ¿no? pero claro esto es todo yo gano dinero pero claro tener libertad más tiempo libertad financiera y tal pues suena mejor ¿no? yo es lo que me refería que es que claro yo sí hago mi trabajo y tal también son muchos años haciendo lo mismo entonces yo quería pues pues eso libertad financiera y bueno y no solo financiera de tiempo ¿no? yo sé que ahora tengo que invertir tiempo bien yo lo invierto pero después voy a tener más tiempo y voy a poder pues bueno pues eso viajar y hacer cosas y eso una pregunta ¿te plantearías en un momento dado si eso te funciona y te es altamente rentable es decir ganas bastante base con tu trabajo ¿dar el salto de uno a otro? sí claro evidentemente dejar lo mío dices claro por supuesto si yo veo que una cosa si llega a ser un punto si puede llegar a darse el caso claro si yo me siento a gusto y me veo confortable haciendo lo que hago y que lo hago bien pues sí claro ¿cómo no? vale te lo digo porque este negocio si lo haces bien sí que te va a permitir dar el salto una pregunta ¿cuánto tenías que estar ganando con este negocio para poder hacer eso? que me estás diciendo realmente bueno empezando a hacer lo de traficer ¿cuánto dinero tendría que ganar? sí neto en tu bolsilla al mes ¿no? pues sí 2.000 dólares a lo mejor o sea 2.000 euros digamos que a partir de esta cantidad tú podrías dedicarte a esto ¿no? sí sí 6.500 o 2.000 euros yo creo que a partir de esa cantidad si yo pudiera sacar eso yo pues ir y viera que no ¿cómo te digo? que no que no me cueste sino que no me ¿cómo te digo yo? que no me da pereza no sé si me explico o sea que no que es algo que me gusta ¿no? hacer que no diga hostia si tengo que ponerme a hacer ahora una campaña o a lo mejor me tengo que poner a ¿sabes? si veo que es algo que yo a ver te va a tocar poner te va a tocar poner esto en una campaña es seguro claro yo sé que sí pero exacto pero que me guste pero como nunca lo he hecho ¿sabes? que me guste captar clientes poder organizar campañas a lo mejor mirar la competencia cosas que yo vea que a mí me gusta ¿no? porque claro mi trabajo me gusta pero no tanto ya como al principio vale vale básicamente va a hacer un trabajo mucho tiempo entiendo que hay un momento en el que te canso y pasará con todo ¿eh? pero la idea con esto la idea al final de tener un negocio es delegar al final no es delegar al final tú tienes que ser no tienes que ser un técnico de tu negocio tienes que ser el dueño de tu negocio entonces tú en este negocio empezarás haciendo las campañas pero como digo esto es un modelo de trabajo y al momento en el que tú esto lo puedas delegar entonces te encargas de la estrategia captar clientes o de oye me vamos a hacer esto así y que ejecuten yo tengo tiendas online yo no hago las tiendas manualmente las de Lego yo no hago los vídeos los edito lo de Lego pero sí que busco lo que quiero vender sí que hago las campañas sí que gestiono por lo menos veo las métricas de Facebook para ver si tengo que subirlo presupuesto a subirlo ¿me entiendes? no ejecuto pero gestiono todo y estoy pendiente de todo claro eso es una vida entonces ¿qué quiere decir? que tú no vas a tener que estar diez años haciendo lo mismo tampoco aquí como haces ahora igual pintando casas pero si es tu negocio sí que vas a tener que gestionarlo eso es seguro ya, ya, ya vale, genial primero tienes que ser tú quien entienda lo que hace quien domina el negocio y que joder si no, no puedes delegar ya, ya, ya ¿vale? vale, pues muy bien pues nada entonces sí, yo iba a decirte que quiero probar pero no o sea que lo que quiero decir es que me gustaría es que no sé cómo decirlo para que no suene mal que no suele desmotivador no sé si me explico o sea que sí quiero, ¿no? yo creo yo te entiendo y espero que tú creo que tú me entiendes a mí con lo que te estoy diciendo con la actitud y con la mentalidad con la que tienes que afrontarlo nos entendemos los dos perfectamente sí, sí yo te digo tiene que aún no sabes si te gusta yo sé que aún no sé si te gusta tienes que poner a ejecutar y es el momento de hacerlo pero que pero que tú sepas esto yo sé esto y tienes que probarlo y la verdad es que es una inversión relativamente pequeña como para que no te desestructura en el caso de que dijeras oh Dios, es que lo odio que lo dudo, ¿no? es que lo digo fatal no me gusta pues te odio los ordenadores por entonces bueno, por entonces no pero realmente no creo que te vaya a dar el caso entonces creo que puede tener sentido que tú empieces que tú pruebes y que tú le des pero ten por favor ten una confianza en ti mismo en que puedes hacerlo porque no tienes nada o sea, no te falta nada para poder dedicarse a este negocio de verdad nada la puedes perfectamente porque tenemos gente de todos los o sea, hay cientos de alumnos tienes todos los perfiles todos los perfiles vale hay muy poquita dime, dime perdona, perdona que te corta que hay gente con cualificación es que son menos del 5% la mayoría de la gente viene de negocios tradicionales que están pasando normal y quieren pasar un negocio digital es que es así muy bien entonces bueno, entonces el tema de la compra lo hago por la página ¿no? la página de Rafael te voy a mandar yo un link porque creo que no está creo que no que está cerrado el curso todavía o ya está abierto no lo sé te voy a gestionar el acceso te voy a llamar un link para que puedas acceder al pago lo único que necesito sí, lo único que necesito yo es que mandes la captura de pantalla te pone felicidades por tu compra me lo mandas porque yo se lo paso a Marcos porque ya le conocerás que te va a gestionar también automáticamente te va a dar acceso al curso en cuanto pagues aparte de Marcos a partir de ahí yo le paso tu email y tu captura y ya te gestiono otras partes de la que eso te pide tus datos para la camiseta y no sé qué movida más ok perfecto muy bien pues nada yo me envías ahora el link por aquí por WhatsApp ¿no? te lo mando vale, vale pues nada ¿te ha ayudado la conversación? sí, bueno sí la verdad que quiero quiero verlo quiero verlo y quiero empezar y quiero quiero darle caña a ver qué tal a ver qué tal no hacerlo no sé cómo decirlo para que no suene motivador yo creo que a lo mejor es lo que tenemos los españoles ¿no? la forma de hablar que siempre suena un poco desmotivadora ¿no? no suena nada ¿verdad? no sé si por ahí será el lenguaje ¿eh? no, que será eso que no te preocupes que ya me ha quedado clarísimo vale, vale sí es que no sabe cómo decirlo pero vamos que sí ¿cómo se diría? a ver, ¿cómo lo diría? ¿cómo lo diría de manera que no sea que no sea perdón Álvaro igual yo lo diría igual por eso por eso bueno disculpa disculpa el malentendido Álvaro disculpa bueno pues no te preocupes vale sí, sí gracias gracias Álvaro un abrazo adiós un abrazo chao adiós adiós bueno pues al final al final me he reído para que veáis bueno aquí veis la venta lo que te me cuentan me mandan un link por whatsapp no sé dónde me llevará ese link evidentemente me dan fíjate lo que os digo mira lo que os digo como este vídeo llegue a los 5.000 likes me compro el curso y me lo hago yo mismo este el del emprendedor me lo compro y me lo hago me lo hago de oculto si llega a los 5.000 likes este vídeo me cojo y me compro el curso de emprendedores me lo compro lo hago y lo documento todo exactamente como me lo digan que lo tengo que hacer lo voy a hacer y yo tengo conocimientos de internet que yo no soy pinto ya lo sabéis pero me ha molado pero al último no me lo pario son la hostia así que nada pues bueno lo dicho si llega a los 5.000 este vídeo me compro el curso de emprendedores y me lo hago para que lo veáis todos vale a ver qué es lo que pasa así que nada ahí dejo el reto nos vemos un abrazo y hasta la próxima chau chau